Acerca lo más, venga Como mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Que lloró, que sufra mi alma Tan cerca a mis manos, por poderte así Porque ya creo vencerte Porque ya logré ponerte En mi alma tú has ganado Ay, pero fiel Solo basta una sonrisa Para ser de este pecado Sobre el cielo, la luna, nadie más Yo que soñé con tener A una reina que mandará en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Yo que soñé Solo basta una sonrisa Para ser de este pecado Sol, el cielo, la luna y el mar Sol, el cielo, la luna y el mar Sol, el cielo, la luna y el mar Sol, el cielo, la luna y el mar